Buenas tardes amigos del periódico noticias, nos encontramos en Carrillo Puerto, justo en lo que es la calzada Guadalupe Victoria, en el exterior de la unidad de medicina familiar número 9, reportándoles desde este sitio un lamentable suceso, el fallecimiento de una persona que había sido traída a recibir atención médica a esta unidad de medicina familiar. Ya después de que paramédicos han confirmado el fallecimiento de esta persona, pues elementos de seguridad pública municipal, como primeros respondientes, han procedido a lo que es el acordonamiento de la zona, del lugar, y se ha dado ya el aviso a la Fiscalía General del Estado para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes a este suceso. No está de más recordar que hace unos días, en frente de esta misma clínica, se registró otro deceso de una persona adulta mayor, que también había sido traída a esta clínica para recibir atención. Les repetimos, debido a esta situación que se registra en Calzada Guadalupe Victoria, aquí en Carrillo Puerto, justo en frente de la unidad de medicina familiar número 9, pues elementos de seguridad pública municipal mantienen el acordonamiento, y por lo tanto está totalmente cerrada la circulación en ambos sentidos, debido también a que se llevan trabajos de reencarpetamiento aquí. Pero bueno, el suceso se registró en este sitio, el lamentable fallecimiento de una persona, cuyo cuerpo se encuentra al interior de un automóvil, que se encuentra estacionado prácticamente en frente del acceso a la mencionada clínica número 9 del INSS. Hay que recordar, pues, de momento tenemos que la persona se confirmó el fallecimiento ya en su momento, después de las diligencias que viven a cabo aquí peritos de la Fiscalía General del Estado, de la Dirección de Servicios Periciales, pues se llevará a cabo la necropsia de ley para que se determine la causa del fallecimiento. Y bueno, pues sin más por el momento, nos despedimos, que tengan buena tarde.